¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Como siempre es un gusto saludarlos. En esta ocasión les traigo un video de unos terrenos que tenemos en venta en el municipio de Villa de Álvarez, en el estado de Colima. A continuación les voy a dejar una imagen de la ubicación para que puedan más o menos orientarse en donde se encuentran. Y también les voy a dejar un mapa, un croquis de la lotificación, porque en esta ocasión son tres terrenos juntos los que les voy a mostrar. Como les comentaba y como pudieron ver en el croquis de localización, son tres terrenos juntos. Cada terreno tiene una medida de 7 metros de frente por 21.43 metros de fondo, que nos da un total de 150 metros cuadrados cada uno. Es decir que si tú adquieres los tres terrenos, estarías teniendo un terreno prácticamente de 21 metros de frente por 21 metros de fondo. Muy buenísimos, puedes adquirir uno, puedes adquirir dos, puedes adquirir los tres, siempre y cuando obviamente dependiendo de la disponibilidad. En cuanto a las ventajas y bondades de estos terrenos, como pudiste apreciar tanto en el croquis como en el mapa, se encuentran a media cuadra de la avenida Pablo Silva García, que es una de las avenidas más importantes, más transitadas de aquí del municipio de Villa de Álvarez. Esta avenida te conecta muy rápidamente a lo que viene siendo la calle que te lleva al centro de Villa de Álvarez, te conecta hacia el libramiento a Coquimatlán, hacia el libramiento a Manzanillo, te conecta también hacia la carretera a Minetitlán, hacia la carretera a Comala. Entonces, excelente ubicación. Es una zona residencial, como puedes ver aquí, las casas que están construyendo, casas muy grandes, con buenos acabados, entonces vas a tener por aquí muy buenos vecinos. Otra ventaja que no sé si alcanzaste a ver en el croquis de localización, es que se encuentran a una cuadrita de un jardín, el jardín principal de este fraccionamiento. Voy a tratar de hacerle zoom, a ver si alcanzas a ver por ahí las lámparas del jardín. Creo que sí se alcanzan a ver, por ahí hay algunas. Entonces, si tienes niños o mascotas, pues aquí a espaldas, a una cuadrita, vas a tener un buen lugar para convivencia. Y bueno, ya que estamos aquí más cerquita, te quiero mostrar también para que veas los terrenos. Son terrenos planos, ya con una pendiente adecuada para que tú puedas desplantar tu casa o cualquier construcción que quieras hacer aquí. Incluso tienen ya la pendiente pensada tanto para la cochera como para el desplante de la casa. Entonces, aquí no vas a tener problemas que rellenar o escarbar, mover tierra. Prácticamente están listos para que tú llegues y construyas tu futuro hogar. Hablando de construcción, te comento y te recuerdo que contamos con el servicio de diseño y construcción. Entonces, aquí nosotros mismos podemos ayudarte a que adquieras el terreno y también nosotros mismos podemos ayudarte con el diseño y la construcción de tu vivienda. Entonces, ¿qué les parecieron amigos estos terrenos? Te voy a mostrar un poquito también a tus vecinos de enfrente para que veas la calidad de las viviendas que vas a tener aquí alrededor. Y bueno amigos, si les gustó este video, regálame un me gusta. Si es el primero que visitas, te invito a que te suscribas a mi canal para que veas todas las opciones que tenemos en terrenos o en casas en venta. También manejamos algunas casas en renta. Y como te comentaba, servicio de diseño y construcción. Si sabes de alguien que esté interesado en este video, compárteselo para que le pueda servir esta información. Y si te interesa adquirirlos o alguno de nuestros servicios, te invito a que te pongas en contacto a los números que como siempre te dejo al principio y al final del video. Y te recuerdo, el precio de estos terrenos los puedes encontrar tanto en el título como en la descripción del video. Saludos y nos vemos en la próxima. Saludos y nos vemos en el próximo video.